Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Oscar Balbuena, mejor conocido como Paniagüita. Gracias Oscar por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes, primeramente dos gracias a Dios por tenerme aquí. Y nosotros salimos a ganar y gracias a Dios lo logramos, lo objetivo. Te vimos encestando unos tiros bien importantes que le dieron la ventaja en el tercer cuarto al conjunto de Mauricio Báez. Háblanos sobre esos momentos tan especiales que tú estuviste accionando frente al conjunto de los Prados. Los muchachos, yo he fallado unos cuantos tiros, los muchachos cada día me dan mucho apoyo, que tengan confianza, que no pierdan confianza. Hace unos días yo perdí la confianza, pero ya yo no ando en esa. Si Dios permite, ya yo vengo a trabajar y a hacer lo que yo sé hacer. Te vimos intenso en la defensa también, principalmente defendiendo a José Acosta y al jugador Anthony Goetz. ¿Fue una estrategia que tú te planteaste o fue lo que te mandó a hacer el dirigente Melvin López? Chaguito y Melvin López se reunieron conmigo y me dijeron, estate preparado que te voy a poner a defender a José Acosta y al refuerzo de ellos. Con intensidad, vamos, que tú puedes. Y nadie, a eso fui. No sentiste tú ningún tipo de presión en ese momento. ¿Sabías que tus piernas te iban a responder como lo hicieron hoy? No, no, yo sé, yo sé de lo que vine y gracias a Dios salí bien, todo bien. ¿Qué se puede esperar ahora que la serie se iguala a uno? ¿Qué puede esperar la gente de Acosta, perdón, de Balbuena y del Mauricio Baez en lo adelante? Si Dios permite, hay muchachos que tengan confianza en nosotros, que nosotros no vamos a venir en esa ya. Ya nosotros vamos a meter todo y fuego con todo. ¿Contra quién quieren ustedes ir a la final? Creo con el millón porque no debe una, si Dios permite, con el millón. Un saludito a la gente mía, a los veganos, a la mea, a Delcy, a William Gómez, a toda mi gente allá. Gracias por estar con nosotros, Oscar Balbuena. A ti, hermano. La palabra de Oscar Balbuena, jugador del conjunto de Mauricio Baez para Pío Deportes. ¡Gracias!